Hola amigos, bienvenidos aquí a otro video más, aquí está Alex, está Xiomara Hola amiguitos, bendiciones Bueno pues, ahorita Xiomara tiene algo a ustedes que confesarles allí, ¿verdad? Bueno, pues muy buenas tardes amigos y bienvenidos a cada uno por nombre, ¿verdad? Pues lamentablemente tenemos una mala noticia de que, no sé cómo van a reaccionar ustedes también, ¿verdad? Que el día de hoy tuve una gran pérdida, no sé cómo va a seguir el canal, ¿verdad? Tuve una gran pérdida de que lamentablemente nos robaron el teléfono, en donde hacíamos los videos, donde está todo, ¿verdad? Porque tenemos dos teléfonos El más bueno, el que acabamos de comprar, como digo, ¿verdad? En un video dijimos de que acabamos de comprar un teléfono y nos costó demasiado caro Dejamos de comprar unas cosas que íbamos a comprar por el teléfono Pero lamentablemente unas personas de acá del Jabalí, de acá donde nosotros vivimos, nos robaron el teléfono Y ya sabemos quiénes son, pero ahí les vamos a dejar el teléfono nada más para no hacer problemas, ¿verdad? Y que queden en su conciencia de ellos, si tienen corazón negro, pues que se quede, ¿verdad? ¿Para qué? Vamos a reclamar Yo ya fui a reclamar y me dijeron que no tenían nada, pues está bueno que sea así, ¿verdad? Pero mis amigos, de que los tengo en el contacto del WhatsApp, por favor, ya no me vayan a contactar en ese número de teléfono del WhatsApp Del que siempre hemos estado así en comunicación Si desean contactarse con nosotros, ¿verdad? A este otro número se lo voy a dar Porque como dije en un video, ¿verdad? Que a mí no me gustaba dar los dos números de contacto que tenía Pero ahora se los voy a dar El que desea agarrarlo, ahí se lo voy a decir Y en la inscripción lo voy a apuntar también El número de contacto del WhatsApp es 46-30-44-14 46-30-44-14 Si desean agregarme al WhatsApp es más 502-46-30-44-14 Pues lamentablemente perdimos el teléfono y no tenemos para comprar otro teléfono, ¿verdad? No tenemos para comprar otro teléfono, no sé cómo vamos a seguir el canal porque ese teléfono No sé cómo va a salir el video también ahorita, este que estoy subiendo Si va a salir bueno, pero les informo de que no sé cuánto tiempo Si va a seguir el canal en proceso o ya no Porque no tenemos recursos para comprar otro teléfono Porque sí nos salió demasiado caro el teléfono Porque era un A31 Y nos salió casi, como nosotros lo estamos así ¿Cómo les decía? Así por pago lo sacamos Nos salió casi en 4.500 quetzales Y todavía, como decimos acá, ¿verdad? En el jabalí De que todavía tenemos la enjarana tuto, ¿verdad? Pero vamos a cancelarlo, aunque sea para otro, ¿verdad? Pero espero el día de que no piensen mal Yo a algunas personas ya se los conté, ¿verdad? Y ahorita no tengo, por el momento no tengo a nadie agregado en este WhatsApp A nadie tengo agregado Y si desean agregarse los amigos que tengo ya en el WhatsApp Si desean agregarse acá a este número Pues se los agradecería mucho, ¿verdad? Y los que no están agregados Pues también se los agradezco mucho ahí Que Dios los bendiga para todos Y bendiciones donde quiera que se encuentren Bueno, amigos, pues ya Xiomara ya dijo ya Lo que tenía que decirles a ustedes ahí Lamentablemente, pues a ella le huevearon el celular Aquí en la aldea Fue como cosa de las nueve y media de la mañana Puro pleno día Bueno, pues no sé cómo sucedió Yo no andaba con ella Pero ahí ella les contó ya Espero que nos dejen este video Y que siempre ustedes, pues, nos sigan apoyando Primeramente Dios Va a este canal, va a seguir adelante Si, ¿verdad? Ahí vamos a ver cómo le hago yo Para, le he echado la mano a ella siempre Y siempre se la seguiré echando Mientras yo exista en este mundo Para ella, pues, siempre le echaré la mano Ahí voy a ver yo cómo le hago Y bueno, amigos, pues, como les digo, ¿verdad? Ya ese WhatsApp Ya no nos vayan a llamar A los amigos que nos llaman ¿Verdad? Ya no nos vayan a llamar Llamen a este número Que ella va a dejar en pantalla Se agregan al WhatsApp Ahí ustedes, pues Ya les comentamos ya la situación Como fue, ¿verdad? Entonces que tengan un bonito día Bonita tarde Y que Dios me los bendiga Y siempre, pues Con el corazón Hecho pedazos Pero siempre Este canal Primeramente Dios Va a seguir adelante Sigan nuestros videos Y No nos damos por vencidos Yo sé que estas personas Que hicieron esto Nos van a ver día a día Porque son de aquí De la aldea Y día a día Nos van a estar viendo Porque somos de aquí De la aldea Y Ahí pasamos Y yo sé que nos van a ver ellos Pero Ellos tienen la de perder Nosotros, ¿verdad? Porque el que pierde Gana Y el que gana Pues Pierde, ¿va? Pero En esta manera De que se lo bebeen a uno, ¿va? El ganar es perder Y el perder es ganar ¿Verdad, amigos? Entonces Apóyennos Siempre En nuestros videos En dejar sus comentarios Y su like Y que Como les digo, ¿va? Que pasen una feliz tarde Y que Dios me los bendiga Donde quiera que se encuentren Nos miramos Hasta los próximos videos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!